nos tocó también limpiar la alberca no está sucia pero está ahí un poquito lleno de tierra porque en esta semana vamos a venir a echar una nadada clavados en tanga y la chingada entonces para que estén en el pendiente ahora es ahí de lo que vamos a estar haciendo poco a poco y ahorita quitando una tapita me encontré con un sapito me encontré un sap así me acordé de un chiste de un vato que no me acuerdo como va siempre se me vean los chistes que dice usted es el sapito va la muchacha usted es el sapito que si lo beso se convierte en príncipe y dice no a mi me la tienes que chupar por ahí va más o menos pero bueno vamos a dejar libre el sapito ahí está vamos a aspirarla ahí tengo un compa que está aspirando que no podemos poner la cara ni nada porque es una persona que ustedes saben quien es pero no lo conocen entonces este ahí anda en chinga loca y a que por cierto es el que va a venir con su familia aquí al ranchito a pendejear un rato y a toda madre pero vamos a aspirarla esta alberquilla wey pues son de las de fibra de vidrio no quise encasararme en poner la pinche albercota acá y la chingada pero me salió más caro el caldo que las albúndicas porque pasé el pozo y luego ponerle el cemento y nada me fue un pedo pero bueno vamos a aspirarla tantito y ahorita nos volvemos a ver raza nos habéis terminado acabamos de aspirar la alberca no se ocupa calefacción porque estarle sola a todo lo que da así que ya saben cuando quieran que vayan a limpiarle sus albercas, sus ranchos o a sus casas invítenme, mándenme un inbox de aquí lo limpiamos, lo aspiramos le ponemos unos cuantos químicos y listos para echar de la madre eso sí, tiene que haber vironga si no hay vironga no voy a jalar dijeron ustedes, bueno el pinchetito nada más grabó wey y puro pinche pedo que que la aspiró vamos en putiza chingo ya viste toda la alberca pero bueno ya quedamos señores vamos ahorita porque tenemos una llamada muy importante que nos van a hacer desde España entonces esperemos que ahorita ustedes sean testigos de lo que nos van a preguntar es una entrevista que nos van a hacer mi buen amigo Aarón Aarón Venancio Aarón Venancio alias también le dicen Tito pero coño que a ver que es lo que pasa en este programa así que sean testigos de lo que vamos a hacer vamos a echarle porque ya es un chingo de calor así que a tomar a tomar a tomar señor Edgar ya puede apagarle ya que no muy buenas a todos y como estamos hoy en un nuevo video y estamos ahí con Sofía y con Nito Cayo y Tito el ranchero ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿No están echándole? No estamos echándole ¿No están bloqueando? Hemos fallado Tito ¿A qué salen entonces? Hoy vamos a charlar un ratito con Tito el ranchero bueno antes que nada la gente que no le conozca pues tenéis todos sus canales sus bueno sus redes sociales y demás en la descripción para que podáis pasar a verle pero Tito ¿Quién eres? ¡Soy yo! ¡Aquí estoy! Soy uno de rancho compadre que de aquí de San Juan Cadereita que ahorita ya le llamamos le cambié el nombre se llama San Johnny Ranch San Johnny Ranch Exactamente o sea aquí estamos este pues una persona ¿Qué te puedo decir? Si no está mi mamá tengo que hablar bien yo de mí una persona trabajadora una persona honesta sincera de rancho poquito compadre no creas que le sé mucho al rancho nada más tengo un rancho porque me gusta estar en el rancho en la tranquilidad aquí me gusta mucho el rancho porque todos somos iguales aquí no hay de que si tengo marcas que si tengo camioneta que si tengo carro que si ando en moto que si ando en caballo nos da igual entonces eso es lo bonito de aquí que uno convive con el albañil con el del jardinero con el que limpia alberca con el que sea todos somos exactamente igual Es algo que sí he notado sobre todo hablando con vosotros tanto con Brinko como contigo que sois como muy cercanos o sea la parte de la humildad creo que en vosotros prevalece y es algo muy importante Efectivamente pues eso es lo más bonito dicen que que este hay que tener una buena relación con las personas para poder ser tranquilo con todos y si la gente le gusta como eres pues hay que seguir igual va a nunca despegar los pies de la tierra que al final de cuentas no somos nada así es somos todos iguales todos somos iguales aunque estés en España ya que yo esté en México así es sí 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 hombre antes que nada y que quede firmado aquí en vídeo cuando volvamos a México o tú vengas a España tenemos que vernos es más fácil que vengas tú a México porque este no bueno cuando vaya para allá si Dios quiere el próximo año tenemos planes de ir para allá y esperemos que nos inviten Sofí me vas a invitar Sofí y te vas a aguantar a todos los piropos que te vaya a decir aquí tienen su casa y sí efectivamente voy a aguantar todos los piropos que tengas que decir y por decir porque ya estamos acostumbrados a esa faceta tuya sí que por cierto échate crema porque se te está partiendo el pecho Sofí sí de verdad que así como dice Sofí ¿de dónde nace esto de ser comediante de ser de ser quien eres de ser Tito el Ranchero ¿por qué? el Tito el Ranchero nace de de un personaje yo estaba en un programa de televisión que me pidieron que hiciera un personaje yo soy licenciado en derecho o sea nada que ver con lo de la comedia pero se fue dando poco a poco y este hubo hay una una persona que me enseñó todas las las técnicas para poder ser este alguien en el escenario que se llama Oscar Burgos y él él inició conmigo sí trabajé con Oscar Burgos con el perro Guarumo sí él él es mi maestro yo estuve con él en un programa y me pidió un personaje y salí con este y le dije que no está echándole y dice no soy no tomo y no está bloqueando y dice soy rehabilitado le digo pues a qué sale entonces y me dijo eso tienes que hacerlo en el programa y empezamos a trabajar en el programa eso pero pues bueno ahí trabajé con él 10 años con Oscar Burgos yo fui el patiño de él pero con un personaje que se llamaba el pato vulca es una persona que sale con un overol azul con una gorra para atrás manchado ahí con el perro Guarumo pues hago muchos videos estuvimos en garra de chistes 5 años en telehit o sea ahí estuve con él y él fue el que me enseñó y gracias a él pues ahorita estoy donde estoy va sentado en un rancho desde aquí gracias al perro Guarumo porque sentaste atito en un rancho exactamente vamos a venir así vamos a ir al rancho pero tú tienes que venir también a España no es un rancho pero se le parezca aquí en el rancho se van a pasar con ganas porque nos juntamos abajo de un mezquite ahí yo saco un radio para escuchar música que por cierto me mandaron saludos en el radio la vez pasada dijeron saludos para todos los que nos están escuchando y yo lo estaba escuchando por ejemplo un amigo aquí del rancho un día se iba a casar tenía mucho de estar soltero y llegó ahí una carnita asada y andaba bien contento y dijo me voy a casar y nosotros pues que chido que bueno que te vas a casar con quien te vas a casar y dice pues con la Leti y todos ah no mames aquí ya no la c*** todos y se salió de la carne asada se fue bien aguitado el compa entró a una cantina y le dijo al cantinero eh échame un tequila doble y dice porque hay que festejar porque me voy a casar y dice el cantinero con quien con la Leti y dice el cantinero no mames aquí hasta el viene viene se la c*** se salió bien aguitado de la cantina caminando triste para su casa llegó a una iglesia entra a la iglesia al confesionario y dijo padre aquí estoy para que me escuche dijo en que le puedo servir mi hijo porque tan triste dijo porque me voy a casar con una vieja bien p*** padre y dijo el padre no mames con la Leti todos nos conocemos todos sabemos de que se trata de que lado máscara la iguana y de que pata cogeas ya se lo sabía el padre que bueno oye te agradezco que estés añadiendo este humor en la propia en la propia charla de verdad me encanta que esto se haga tan ameno me encanta reírme y me encanta tener esta esta cercanía contigo y quería preguntarte porque quiero decir como persona ya no como tu personaje sino como persona tú tienes tu programa o vas invitado a otros programas con quien te sientes más a gusto a la hora de pues estar hablando charlando o ser entrevistado en este pues mira la verdad hay muchas personas con las que me siento muy a gusto porque pues somos somos amigos verdad por ejemplo cuando va a brincos dieras pues es un agasajo es garantía de que nos vamos a pasar muy bien con José Luis Zagar pues tiene una espontaneidad no sé si conozcas a José Luis Zagar este tiene también un programa que se llama Zagar desde el bar que lleva muchas agrupaciones este la forma de platicar con él con Elías Medina también que es un cantautor este la verdad es May Salazar este el chulo tengo muchos muchos este con el cual somos amigos y con todos sé sé que no voy a batallar nada entonces eso es lo bonito de que hay una plática una unas cervecitas también está un amigo muy bueno para contar chistes que se llama El Potro si no lo conocen te lo recomiendo que lo busques se llama así viene como El Potro tiene un programa que se llama El Potrorreo pero cuenta unos chistes y es un agasajo somos amigos y la verdad toma muy feo entonces este se pone bien borracho la anda cagando y eso es lo bonito va dentro de la fecha plática se ponga hasta el culo de verdad si nos ponemos hasta el culo hasta cagar sangre dijo el otro quien a quien invitaría bueno invitarías porque claro esto al final bueno es una charla una plática me gustaría empezar a hacer como una cadena de personas que vengan aquí al canal a charlar con nosotros y luego juntaros a todos y poder hacer una videollamada así conjunta entonces a quien invitarías tu para que viniese que dirías se lo voy a recomendar a tal persona para que vengan aquí a platicar con nosotros en cuestión de comedia o en cuestión de música o en cuestión de desmadre o lo que sea lo que sea mira ahorita está muy fuerte lo que es este Brincodieras que ya lo tienes ahí en la lista está muy fuerte también que por cierto Brincodieras va a estar allá en España va a estar con va a estar con José Luis Agar ese que te estoy comentando que la neta sería un agasajo estar todos juntos ahí si tú juntas a Brincodieras José Luis Agar si quieres que vaya yo pues voy yo a Tito el ranchero al chulo y al potro con estos cinco haces un desmadre en tu programa me parece genial porque va a haber música va a haber canto este va a haber comedia va a haber chiste va a haber encueramiento vamos a tomar vamos a hacer un desmadrito que la verdad este nos vamos a divertir todos que eso se trata ¿no? ¿cuál ha sido el momento más emotivo de tu carrera? ¿más emotivo? ay caray pues bueno yo creo que he tenido ahí este la oportunidad de estar con con este con amigos ahí en por ejemplo en la arena Monterrey es una arena muy grande que pues este entraron yo creo unas 13 mil personas y luego estuvimos en la arena México que entraron 16 mil 17 mil la verdad no lo sé este he trabajado con el perro Guarumo que estuvimos también en Tijuana con 12 mil personas la verdad en todos los eventos que yo voy para mí son muy emotivos porque cada show es diferente y cada público es diferente entonces yo entrego lo máximo y al final casi siempre lloro ¿así? sí, 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 sí porque me gusta mucho o sea me gusta mucho el estar con el público que lo disfruten el que se rían de lo que de lo que yo estoy contando pues para mí es una emoción muy chingona ¿no? qué bueno, qué bueno me alegro, me alegro porque decía mi abuelo que haber nacido en un rancho es un regalo de Dios mi abuelo era de rancho yo le dije mi abuelo que algún día iba a usar botas y sombrero como él y me dijo no solo es usar botas y sombrero es tenerle amor a la tierra que te vio nacer me dijo andarás por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos y él no se equivocó he andado por caminos difíciles y ahorita por ejemplo estar platicando con ustedes hasta España es un destino maravilloso sí, así es qué bonito qué bonito muy bonito fue lo más bonito que me han dicho en la vida y las que te faltan Sofí por eso tienes que venir sí quiero una ronda aprovecha cuando amanece que es cuando más me crece el amor por ti Sofí el amor ah bueno pues aún faltan como siete horas la verdad que chingón se llevan y que chingón que sean con una menta abierta que aguanten vara de todos y para finalizar esta charla Tito qué preferirías ser invisible o volar volar bueno buena opción alguna algo que añadir por qué invisible invisible no porque no me gustaría enterarme de gente que hable mal de mí o bien de mí o de lo que digan de mí porque voy a estar ahí presente y no se van a dar cuenta y volar pues las águilas son muy fuertes duran mucho tiempo disfrutan el vuelo de la América no 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 este pues andan libre andan libre en el aire disfrutando frío calor y la verdad pues prefiero volar este el perro guarumo vuela cada rato sí pero ese vuela por otra cosa hasta luego gracias nos vemos fuerte abrazo habéis terminado ahora con una entrevista de España con mi buen amigo Tito Aarón ahí no recuerdo Aarón pero Aarón Tito así también esto cayó mío y por supuesto con su compañera ahí de de programa que es Sofi buenísima que está Sofi por cierto increíble que se ve le agradezco a ellos por haberse tomado el tiempo ahorita allá ya es de noche a mí me tocó de día pero ellos están ahí este como que desvelándose y bueno todo por hacerme una entrevista de todo corazón gracias a ustedes también que vieron el programa este bueno o el eclipse o lo que no sé cómo chingado se llame pero les agradezco por estar aquí y pues vamos a seguir echando porque ahora sí vamos a pistear porque no hemos tomado nada vamos a pistear y a comer y nos vamos a transformar de ahora sí de Tito el americano ¿cómo le puedo poner Tito Tito el americano? vamos a darle ánimo ay papá salsita muy cajeteada el matito el chilito ajito sal de grano cebollita la asadita con salsa inglesa salsa magui pues provechito mmm mmm voy a caer o sea que me paré con salsa inglesa salsa magui aquí ya lo que pedamos mmm vamos a darle marxil para que cuando se acabe cuando se acabe cuando se acabe el chilito ya se acabe un abrazo al cien 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 Gracias.